Muy buenas, soy Alejandro Laya, agente inmobiliario Juntín Javier Villarra y hoy nos encontramos en el corazón de Guaya, en un magnífico piso general de más de 300 metros. Gracias por ver el video. 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 Y desde aquí me despido. Si les ha gustado, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Además, totalmente gratuito, les pondremos en contacto con nuestro equipo de reformas, para adaptar la casa a sus necesidades.